Desde el negocio he venido Solo buscando a todos Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Desde el negocio he venido Solo buscando a todos Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo ¡Eso! ¡Qué bonito ambiente, señoras y señores! ¡Esto es México, señoras y señores! ¡Hueva, hey! Desde el negocio he venido Solo buscando a todos Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Desde el negocio he venido 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 Y si no lo encuentro yo aquí Tómalo, si no lo encuentro yo aquí Si no quieres, déjalo ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Venga! ¡Venga! Si no quieres, déjalo Si no quieres, déjalo